Con cariño para ustedes señores En animación, Gianmarco, el simpático del escenario Gianmarco, paisano de ustedes Con cariño, arriba los brazos, arriba los brazos Y otra más, y unita más, lo cantamos Vamos ahora, la familia López Pizcachita en la Pizcachita Pizcachita de Huachucucha Para ver si lo mires Sílvame, sílvame Pizcachita ¿A qué hora más o menos? A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito 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 de rojo arco Escuchantes No me mojes cuerpo entero Porque no tengo a nadie No tengo ropa para cambiarme Sílvame Pizcachita en la Pizcachita en la Pizcachita en la Paz San Nicolás, señoras y señores Con bastante cariño Arriba los brazos Las chicas solteras Vamos a cantar a ver Aguacerito, aguacerito Aguacerito A ver todas, vamos a cantar Todas, cantala, todas Aguacerito de guachos Aguacerito de guachos Porque me mojas tan temprano No, 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 no No tengo ropa para cambiarme Eso No tengo nadie Aguacerito de guachos Para mi prima chiquito Hay guachosito en la guachosito Guachosito, guachosito Guachosito de la sartuja Porque me cantas tan temprano Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala muerte Fuiste tú, mi amor La flor que me cultivé Por eso en mi pecho Siempre me llevaré Fuiste tú, mi amor La flor que me cultivé Por eso en mi pecho Siempre me llevaré Ahora dice Vuelve la colita, 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 colita Vuelve la cintura, 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 cintura La jarana elegante Verso hay alas Y no hay más Vuelve la vida, compadre Cintura, 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 cintura Por aquí Vuelve la colita, colita, colita Vuelve la colita, colita, colita Vuelve la colita, colita, colita Y qué bonito Ahora Fuiste tú, mi amor Mi amor Por eso en mi pecho Siempre me llevaré Sí señor, dice Fuiste tú, mi amor La flor que me llevaré Por eso en mi pecho Siempre me llevaré Échale, échale Échale, échale, échale Un poquito más Porque ese vacío sale Corre, corre, llancito Porque el vacío está vacío Está vacío Corre Y ahora Dice Ahora sí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que te alcanzo 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 Y si te alcanzo Que te hago Te doy un beso Así Así, así, así Así nomás Te quiero a mí Pasito por aquí Pasito por aquí Así, así Te quiero a mí Andes del Perú Así, así, así Así, mi amor Así nomás Te quiero a mí Pasito por aquí Pasito por aquí Así nomás Te quiero a mí Vamos allá Huequita, huequita Hueltita otra vez Hueltita, huequita Hueltita otra vez Esto es jarana Hueltita, huequita Hueltita otra vez Así cuando canta Inverso Mariana La verdadera jarana Es el carón Cuando canta Inverso Mariana Cuando anima Y amargo Cuando toca Los heredales del Perú Así, así 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 Pasito por aquí Pasito por allá Así 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 Asi Vuelta Así 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 Mi amor Así No más Te quiero a mí Así 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 que quiero, asenteado, bailando, bailando, gozando, 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 y donde sea la gente más alegre San Luis, donde está la gente, San Luis, quienes han venido de San Luis, arriba, San Luis, San Luis, San Luis, San Luis, San Luis, hey, la gente de Carrón, 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 los venecos de Carrón, y eso, unita más, sí, cintura, 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 ganera, cadera, cadera, en marzo, pisleo, producciones, pisleo, producciones, pisleo, producciones, la gente de Repuesto Vega, en San Luis, donde la gente de Repuesto Vega, 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 con cariño, así, así, unita más, otra y da 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 más, y así bailamos. Y adelante señores, come su calichito, su calientito, come chiquirito, vamos a brindar, vamos a tomar, porque la fiesta está asegurada toda esa bonita noche, hasta las 5 de la mañana y ahora lo dice, para ti, vamos a compartir todos y vamos a disfrutar. Chelas arriba, chelas, y chelas arriba, chelas, y chelas arriba, chelas, chelas arriba, chelas, arriba, sí, 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 vueltita con la chela, vueltita, vueltita con la chela, vueltita, vueltita, sí, 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 turita, bebe, bebe, la colita, sí, 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 turita, bebe la colita, muchacha.